Y como decía Miguel, la actividad fue intensa a nivel parlamentario, a nivel legislativo y así se encuentra Matías Garro para ampliarnos la información. ¿Cómo estás Matías? Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes compañeros. Esperando el resultado de un partido que se juega en otras canchas. Así los diputados de la coalición catalogaron la situación que se vive en estos momentos aquí en el Palacio Legislativo luego de que Cabildo Abierto y el Frente Amplio aprobaran una prórroga en los plazos de trabajo de la Comisión que justamente analiza el proyecto de reforma de la seguridad social. Una prórroga que se pidió con el fin de tener más tiempo para negociar, pero también para seguir recibiendo más delegaciones. ¿Y por qué digo esperando el resultado de un partido que se juega en otras canchas? Porque Manini Ríos, el líder de Cabildo Abierto, tomó las riendas de las negociaciones y en la noche de ayer envió al Ministerio de Economía una serie de cambios a este proyecto en los cuales el gobierno deberá ceder para que Cabildo Abierto vote el proyecto de reforma de la seguridad social. Según el documento al cual tuvo acceso BTV Noticias, se deberá ceder en el pedido de bajar a 20 años para el promedio del cálculo jubilatorio. Allí hay un cambio porque en principio Cabildo Abierto solicitaba que fueran 15, ¿verdad? Allí sí, entonces hay un cambio, ahora pide que se baje a 20 en el proyecto, se establece que son 25. También dentro del documento solicitan un cronograma de eliminación paulotina del IAS, ese impuesto que grava a las más altas jubilaciones. Y también por otra parte solicitan discutir en un proyecto de ley particular, es decir, aparte del proyecto de reforma de la seguridad social, el punto que habilita a la SAFAP a realizar inversiones en el exterior. Según indica el documento que les decía BTV Noticias, tuvo acceso en caso de acceder a estas propuestas, Cabildo Abierto está en condiciones de votar el próximo viernes 31, es decir, mañana o el lunes 10 de abril, este proyecto en comisión para que luego pase al plenario de la Cámara de Representantes y se esté tratando después de semana de turismo. Mientras tanto, hoy aquí en el Palacio Legislativo, más concretamente en el edificio anexo, los diputados de la coalición mantuvieron una reunión que comenzó a las 15 horas. En principio fue entre todos los legisladores, Cabildo Abierto, el Partido Colorado y también el Partido Nacional, pero a escasos 20 minutos, los dos diputados que integran la Comisión Especial de Reforma de la Seguridad Social de Cabildo Abierto se retiraron, no brindaron declaraciones, pero según indicó en un diálogo informal Álvaro Perrone, entendían que no tenía sentido estar en esta reunión porque todo depende justamente de las negociaciones que se están dando en estos momentos entre Manini Ríos y el Poder Ejecutivo, más concretamente con la Ministra de Economía Azucena Rueleche y también, por qué no, con el Presidente de la República. El resto de la coalición sigue trabajando por estas horas aquí en el edificio anexo, están puliendo el proyecto y también agregando las modificaciones que ya se le hizo a este proyecto y también esperando que llegue una comunicación por parte del Poder Ejecutivo para ver cómo sigue esto, pero por estas horas no se descarta que existan avances y que el proyecto de reforma de la Seguridad Social se pueda estar votando en plazo como se previa desde un inicio, mañana viernes, entonces se podría estar votando el proyecto y pasaría luego al plenario de la Cámara de Representantes luego de Semana de Turismo. Así que nosotros continuamos aquí en el edificio anexo, en caso de tener novedades los estaremos convocando nuevamente.